Tigre puede realizar un asesoramiento en cuanto a los materiales, tipos de accesorios que se tienen para los diferentes materiales, ya sea en polietileno, PVC, polipropileno, etc., para todo tipo de proyectos, agua potable, alcantarillado, drenajes pluviales. Este es un proyecto para transporte de agua potable. Son ocho pozos los que alimentan el sistema con un caudal de diseño de 120 litros por segundo. Tiene dos componentes, un componente que es un transporte de recolección de agua hacia un cárcamo de bombeo y seguidamente de una aducción de agua hasta los tanques, desde los cuales se va a hacer la distribución del agua a los diferentes sectores de San Roque y Pilata. Esta recolección de agua está fabricada o elaborada con PVC, esquema clase industrial, que es esquema 80. Es una pared gruesa que va desde la línea oeste al cárcamo y de la línea este igualmente al cárcamo. Tigre no solo hace la provisión del material, tiene que asegurarse de que la instalación que se haga de la tubería sea realizada en forma correcta. Se escogió la parte de HDP en la línea de impulsión por mayor seguridad, digamos, de presión y de maleabilidad. Este material es sumamente práctico en cuanto a curvas. Podemos curvear, no es tan rígido. Los procedimientos tienen que estar de acuerdo a normas internacionales para asegurar una buena unión y evitar que existan pérdidas de agua en las instalaciones. Entonces podemos ahorrar bastantes accesorios, digamos, como ser codos y podemos abrirnos o cerrarnos. Como pueden ver, tenemos un ángulo de giro que tiene una tolerancia mayor a la del PVC. En este caso la termofusión representa un ahorro en economía y aseguramiento en la calidad de uniones y reducciones de pérdidas. Bueno, ha habido una demanda creciente en la utilización de tuberías de polietileno en todo el país. El agua es ya un elemento tan valioso que necesitamos cuidarla y evitar las pérdidas. Es por eso que ya en el país una gran parte de los proyectos se están especificando en polietileno de alta densidad. No solo en agua potable, sino en alcantarillado. Se han tenido varios proyectos que se han desarrollado en aducciones de aguas por gravedad sin presión, utilizando tecnologías también de tuberías corrugadas de polietileno de alta densidad. Gracias. 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 Gracias.